¡Egua! Quieres aparentar que me has olvidado Quieres aparentar que me has olvidado Y la verdad es que me sigues amando Baby, sé que hasta hoy te has arrepentido Baby, sé que hasta hoy te has arrepentido Pues es muy tarde ya lo habrás comprendido Pues es muy tarde ya lo habrás comprendido He seguido tus pasos baby, he seguido tus pasos Y ahora he comprendido baby que me sigues amando He seguido tus pasos baby, he seguido tus pasos Y ahora he comprendido que me sigues amando Oh, 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 oh Música Quieres aparentar que me has olvidado Quieres aparentar que me has olvidado Y la verdad es que me sigues amando Y la verdad es que me sigues amando Baby sé que hasta hoy te has arrepentido Baby sé que hasta hoy te has arrepentido Pues es muy tarde ya lo habrás comprendido Pues es muy tarde ya lo habrás comprendido He seguido tus pasos baby, he seguido tus pasos Y ahora he comprendido baby que me sigues amando He seguido tus pasos baby, he seguido tus pasos Y ahora he comprendido baby que me sigues amando He seguido tus pasos baby, he seguido tus pasos Para que quieres seguirme pidiendo Si yo sé que vivo en ti He seguido tus pasos baby, he seguido tus pasos Así recorras el mundo, sé que no me has olvidado Se que no me puedes olvidar Porque he seguido tus pasos También te quiero chiquita, bonita, mamita He seguido tus pasos He seguido tus pasos He seguido tus pasos Eres aparenta que me has olvidado Y la verdad es que me sigues amando Y la verdad es que me sigues amando